Todas las organizaciones de la Coalición Nacional y la Alianza Ciudadana, los gremios empresariales y la comunidad nicaragüense en el exterior rechazaron el proyecto de reformas electorales del Frente Sandinista. 48 organizaciones firmaron un pronunciamiento en el que demandan una reforma electoral que brinde garantías para unas elecciones libres, competitivas y observadas. En el tercer aniversario de la rebelión de abril reprimida por el régimen, 10 candidatos presidenciales opositores junto con el grupo promotor de reformas electorales también rechazaron la iniciativa orteguista de reformas electorales y denunciaron el estado policial que mantiene el actual régimen. Los opositores no aceptan la iniciativa del partido de gobierno por el ventajismo que le da al Frente Sandinista y porque no incluye ninguna de las recomendaciones de la OEA para que las elecciones de noviembre sean legítimas y transparentes. El partido indígena Yatama, miembro de la Coalición Nacional, presentó ante la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional 18 objeciones a la reforma electoral del Frente Sandinista y 18 propuestas de reformas, entre ellas eliminar las inhibiciones de candidatos y permitir la observación electoral nacional e internacional irrestricta. Yatama también presentará una propuesta de candidatos a magistrados del poder electoral antes del 28 de abril, cuando vence el plazo establecido por la Comisión en la Asamblea, controlada por el régimen. Hasta el momento hemos recibido cinco propuestas de candidatos a magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral. Seguimos a la espera de conformidad a la ley. Esta semana, el régimen Ortega Murillo ordenó un gran operativo de asedio policial para reprimir protestas por el aniversario de la rebelión de abril. Una decena de opositores y ciudadanos fueron detenidos por la policía. Todos fueron liberados posteriormente. Cientos de policías fueron desplegados en la capital y distintas ciudades del país. Otros asediaron a opositores en sus casas, ejecutaron allanamientos y detenciones arbitrarias, mientras la ciudadanía burló el estado policial para manifestarse. El grupo de autoconvocados Monitoreo Azul y Blanco registró, entre el 16 y el 21 de abril, 382 agresiones en el contexto del tercer aniversario de las protestas contra el gobierno. Los familiares de víctimas de la represión estatal también fueron acosados y agredidos por la policía esta semana. A Nelson Lorío, padre del bebé Taylor Lorío, asesinado durante las protestas en 2018, la policía lo acusó de intento de robo de un vehículo. Lorío señaló que paramilitares le secuestraron y golpearon y que fue amenazado por agentes de la Dirección de Auxilio Judicial. También fue detenida junto a tres personas más la presidenta de la Asociación Madres de Abril, Francis Valdivia, durante un homenaje en su casa, en honor a su hermano Franco Valdivia, asesinado en el contexto de las protestas contra el gobierno en 2018. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, fue el primer aspirante en inscribirse en el mecanismo de selección de candidato presidencial de la Alianza Ciudadana. Chamorro considera que la casilla de Ciudadanos por la Libertad será la que aglutine a la mayoría de la oposición. La Alianza Ciudadana cerrará el 29 de abril su proceso de inscripción de precandidaturas. Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, exiliado en Costa Rica, aseguró que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo son responsables directos de las condenas judiciales contra presos políticos y la cadena de mando del asedio que ejecuta la policía contra opositores en todo el país. Cité a bastantes jueces. Fueron varios los casos que me pidieron, tanto Daniel como Rosario. ¿Cuál, doctor? Fueron de muchachos que estuvieron vinculados en los tranques, en las barricadas. Las autoridades del Ministerio de Salud están promoviendo la politización de las vacunas Covishield donadas por la India como una dádiva del régimen de Daniel Ortega. Durante la vacunación, el MinSA promueve la toma de fotografías a críticos del régimen, que son exhibidos en las campañas políticas de las redes sociales orteguistas. En 10 departamentos, el Ministerio de Salud aplica las dosis donadas bajo el mecanismo COVAX de la OPS y por el gobierno de India. En algunos centros el proceso es lento y en la mayoría hay aglomeraciones de adultos mayores. El Ministerio de Salud finalmente inició la realización de pruebas de COVID-19 en tres centros de salud en Managua, pero no entrega los resultados a los pacientes. El médico debe autorizar la realización del test. Si un caso resulta positivo, el MinSA lo comunica vía telefónica o a través de una visita. De lo contrario, la persona debe suponer que fue negativo. Si la persona viaja fuera del país y necesita presentar el resultado de su examen de COVID-19, debe hacerse el test en el único centro habilitado por el gobierno, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, y el costo es de 150 dólares. La Organización Panamericana de la Salud reiteró su llamado a transparentar la información sobre la vacunación. Según la información de la OPS, Nicaragua aplicó hasta el 16 de abril 38 mil dosis de la vacuna Covishield, pero la información es incompleta ya que no incluyó el avance de marzo. La ministra de Salud, Marta Reyes, dijo que el gobierno comprará vacunas rusas Sputnik V, pero no dijo cuántas, ni cuándo se confirmaría la compra o la entrega.